Ante un juez con función de control de garantías, la Fiscalía le imputó cargos por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada a seis presuntos extorsionistas, quienes se identificaban como miembros de la asistida en guerrilla de la PAC. Los hechos de materia de investigación ocurrieron el 9 de junio, cuando la víctima, un propietario de una finca ubicada en zona rural del municipio de Aguachicalizar, comenzó a recibir mensajes intimidatorios contra su vida y la de su familia, donde le exigían la suma de 25 millones de pesos. Situación que fue denunciada ante la Fiscalía. Durante la investigación se pudo identificar a las personas que habrían participado en la extorsión, logrando la captura de los hoy asegurados en un operativo realizado por el Cuerpo Técnico de Investigación del CTI, Policía y Ejército, realizado a los días 20 y 21 de junio. La Fiscalía habla con resultados.